en esa provincia con Sebastián Slováin. Sebastián, ¿cómo andás? Muy buenos días. Bienvenido aquí al Canal de la Ciudad. Santiago Ruso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Santiago. Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Un placer estar conversando con vos y con toda la gente, con toda la audiencia ahí del Canal de la Ciudad. Bueno, Sebastián, lo primero que quiero preguntarte es, más allá de la riqueza de la provincia de Corrientes, ¿cuáles son los puntos turísticos que suele vender, promocionar la provincia para el veraneante? Bueno, la verdad que Corrientes tiene una oferta muy variada de productos turísticos, pero te puedo hacer un raconto rápido que seguramente le va a resultar muy interesante a toda la gente de Ciudad de Buenos Aires. Primero, lo que tiene Corrientes es muchísima naturaleza, donde se destaca particularmente todo lo que son nuestros teros de Iberá, con más de 10 portales y con una oferta de fauna y flora única en la Argentina y te diría en el mundo también, que realmente a todo el que es amante de la tranquilidad y naturaleza les encanta. También tenemos una propuesta cultural muy interesante, donde Corrientes es la capital mundial del Chamamé, donde el Chamamé representa un patrimonio inmaterial de la humanidad, definido por parte de UNESCO, y estamos justamente en el mes de enero teniendo nuestra Fiesta Nacional del Chamamé, a partir del 14 de enero hasta el 23, que es una fiesta única y realmente muy interesante para disfrutarla. También tenemos muy fuertemente posicionados lo que son los destinos de playa, con Corrientes tiene casi 800 kilómetros de río Paraná, localidades de playa increíbles, como la que están pasando ahí en las imágenes, que es Corrientes Capital, con la temporada de playa más larga del país, que arranca de octubre hasta el mes de abril. También tenemos muchísima playa en Ituzahingó, Paso de la Patria, Empedrado, Bellavista, Esquina, con lo cual es una oferta muy variada de playa. Así también lo que es la oferta muy interesante, lo que es pesca deportiva con devolución, Corrientes es una provincia muy característica de todo lo que tiene que ver una pesca deportiva con devolución, que por supuesto la estamos trabajando de manera articulada con lo que es nuestra propuesta de naturaleza, así que es una propuesta realmente muy interesante, pero sobre todo lo que queremos siempre compartir con todo el turista que nos quiera visitar, y que por supuesto todos los porteños están más que bienvenidos acá, tenemos más de tres vuelos por día directos al aeropuerto Ciudad de Corrientes desde el aeroparque Jorge Newbury, es que puedan venir a vivir lo que es la experiencia integral de estar en Corrientes, disfrutar de lo que es nuestra música, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro idioma también, porque los correntinos, además del español, también tenemos el guaraní como nuestra lengua madre, y ahí pueden disfrutar lo que es nuestra palabra distintiva, que es el payé, que vengan a conocer lo que es esa magia y el hechizo que tiene Corrientes, que realmente van a quedar enamorados y van a volver, sobre todo, que es lo importante. Aparte te digo, Sebastián, como maradoniano, allí empezó todo, porque Chitoro, Don Diego, era correntino el papá de Diego. Por supuesto, ahí compartimos totalmente esa visión y la verdad que toda la familia del Diego son de esquina y circularon muchos videos últimamente del Diego teniendo vacaciones en esquina y en Corrientes, así que más que vale la pena venir a visitarnos acá para pasarla bien, tranquilo, con seguridad, con todos los protocolos de seguridad, Corrientes tiene el sede mundial de destino seguro y realmente es una temporada que se muestra con muy buenas expectativas, pero siempre con la intención de recibir a los turistas de todo el país para que disfruten lo que es corriente en todo sentido. Hacías recién, Sebastián, referencia al tema de la seguridad en materia de controles. ¿Hace falta pase sanitario para poder acceder a la provincia de Corrientes? ¿Se controla si hay una o dos vacunas? Y esto te lo quiero atar también con una segunda pregunta que tiene que ver con esto. ¿Cómo son los controles para los turistas que vienen del exterior de lugares cercanos, como pueden ser Brasil, Uruguay o Paraguay? Con todo lo que tiene que ver con el turismo nacional, Corrientes fue la primer provincia en abrir los límites provinciales para comenzar a recibir turistas de todo el país, lo cual nos fue dando muchísima experiencia y entrenamiento al respecto. Hoy por hoy Corrientes no está solicitando permisos, solamente se solicita la presentación del certificado de vacunación o en caso de no tenerlo se solicita un PCR de hasta 72 horas. Esto para que son turistas nacionales que lleguen a la provincia. En el caso de eventos masivos, si bien se va analizando como está ocurriendo hoy por hoy en todo el mundo, día a día cómo es la evolución de esta nueva etapa de la pandemia, están confirmados dos de los eventos más importantes que realiza nuestra provincia, como son el Chamamé en enero y los carnavales, con Corrientes como Capitán Nacional del Carnaval durante todos los fines de semana de febrero. Y ahí sí se estará solicitando un pase sanitario que consiste justamente en la certificación de contar con el esquema completo de dos dosis de vacunas. Y para cualquier turista que venga desde el exterior, tenemos abiertos los pasos fronterizos con Brasil, que son por Paso de los Libres con Uruguayán y de Santo Tomé con Sao Borja, que ahí lo que se solicita en este corredor seguro es justamente presentar también el esquema de vacunación completo, un PCR de hasta 72 horas y un hisopado en destino en el momento de ingresar. Con lo cual tenemos ya después de casi un año y medio de experiencia de trabajo turístico con lo que es esta situación de pandemia y protocolos, no tuvimos casos vinculados a contagios relacionados con el turismo, así que lo venimos trabajando con mucha convicción y compromiso para que el turismo siga siendo el principal eje de desarrollo que tiene la provincia y sigamos recibiendo turistas de todo el país para que disfruten de corriente. Sebastián, por último, ¿cómo están en materia de capacidad hotelera y de ocupación hasta el momento? Porque sabemos que mucha gente por ahí puede definir a último momento. Charlábamos que ahora ha cambiado un poco la configuración del tiempo que uno veranea, por ahí son escapaditas, de un fin de semana, de 3, 4, 5 días. En materia de reserva hotelera, ¿cómo están para los que todavía no han definido dónde ir? Bueno, la provincia está con un muy buen número de ocupación. Se fueron dando a lo largo de toda esta última etapa del año, donde hubo una ocupación casi plena de todos los destinos turísticos, como les decía recién, todos los de Iberá, todos los de playa, pesca y río, Corrientes Capital también. Pero todavía, por supuesto, siguen quedando espacios para poder venir a visitarnos. Es importante, sí, ir sacando las reservas con antelación, porque hay unas localidades que ya tienen casi todo vendido para los meses de enero y febrero, pero a través de la página corrientes.tour.ar se puede ingresar a ver información de la provincia, hay distintas promociones, hay mucho material para que puedan ir iniciando el viaje de manera virtual ya, pero por supuesto, esperándolos acá para que de forma presencial puedan venir a disfrutar de un espectro muy amplio de servicios. Tenemos hoteles para todos los tipos de presupuestos, servicios complementarios, excursiones, actividades para poder disfrutar durante varios días. Y también un punto que es interesante es que tenemos muchas localidades que están cercanas para poder dar productos complementarios. Por ejemplo, quien viene a Corrientes Capital tiene una agenda nocturna, gastronómica y cultural muy cargada, pero también la puede complementar con visitas a otras localidades históricas cercanas, como son Santa Ana, Cacatí, San Cosme, o también localidades que tienen mucha vinculación con el río La Peja, como Paso de la Patria o Empedrado, que están cerca, o inclusive Icatí, que es una de las localidades con mayor turismo religioso del país. Así que las opciones son amplias y los esperamos con los brazos abiertos para que disfruten de la calidez correntina, de nuestra gastronomía, de nuestra música y sobre todo lo que es la experiencia de estar visitando el Tarahuy correntino. Me tocaste una fibra íntima cuando hablaste de gastronomía. A ver, cierro un segundo los ojos. Planteame cómo es la mesa típica correntina. ¿Qué me pones en el plato? ¿Con qué lo riego todo eso? Para atentar a la gente que está del otro lado. Mirá, te la puedo hacer bastante amplia y claramente tendría que estar iniciando la comida con unos chipás, en cualquiera de sus distintas variantes. Después podés comer un chipá huazú, que es como una tarta con maíz. Después hay unas especies de guisos que son muy interesantes, lo llaman baipú, que es como una polenta realmente riquísima. Y esto complementado con un chicharrón correntino, que es una comida que tiene inclusive su fiesta del chicharrón en Corrientes. Y después también complementado todo con muy buen asado de carne correntina, de cordero mesopotámico también. También se puede disfrutar de muy ricos pescados de criadero, porque todo lo que es extracción se está haciendo con devolución. Y cerrar todo con una variedad de dulces regionales que tienen unos siglos de historia en su preparación, ya desde lo que es la historia jesuítica guaraní. Así que es un menú sumamente interesante, siempre acompañado con un chamamé de fondo que le va a permitir que todo fluya con más tranquilidad y más suavidad. Así que esa es nuestra propuesta que tenemos, frente al río, escuchando música y preparándose también para un carnaval. Qué lindo, qué lindo, Sebastián, lo que contás. Ya te digo, la verdad me tentaste. Me debo la provincia de Corrientes, te lo quiero contar. Tenía una compañera cuando estudiaba en la facultad, que era de Ituzangó, y bueno, nada, siempre me habló maravilla del lugar. Yo veía las fotos que subía cuando se iba de vacaciones con la familia. Así que bueno, es un lugar hermoso, bien maradoñano también, por lo que contaste allí en esquina. Te mandamos un gran abrazo. Lo hago excesivo vos y a toda la provincia de Corrientes, y ojalá que la temporada sea un éxito. Muchísimas gracias a vos, Santiago, un placer. Te esperamos entonces por acá, que vengas a cumplir con el compromiso con tu compañera en Ituzangó y en todas las otras localidades, y por supuesto, todos los porteños, más que invitados acá, la van a pasar de primera y van a tener un verano excelente. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, que cierres bien el año. Bueno, Sebastián, lo vayan. Fuerte abrazo.